Da inicio, New York es otra cosa, con Bolívar Balcácer. Hola a todos. Pela de exoneraciones legislativas. El tema que comparto con ustedes este día aquí en TVNCTV es escrito por Juan Mónica. De 32 senadores, solo 6 solicitaron exoneraciones de vehículos en el Ministerio de Hacienda para el periodo 2020-2021 por un monto total de 788.981 dólares que representa un sacrificio fiscal por más de 25 millones y de un 81% de la nómina senatorial que no recibió ese privilegio inconstitucional. Es decir, 26 senadores, 16 del PRM, 9 de la Fuerza del Pueblo y uno independiente decidieron no acogerse a la ley que le aprueba a los congresistas dos exoneraciones cada dos años y de aquella ley, aunque no se cumple, limita el precio de los vehículos en 100 mil dólares. De los seis privilegiados, dos son del PRM. Héctor Acosta, el torito senador por Monseñor Noel, importó una jipeta Mercedes-Benz G63 AMG 2021 por 71 mil 445 dólares e Iván Silva Fernández, PRM de la Romana, compró un Mercedes-Benz S350 L 2021 por 116 mil 296 dólares. Dos, pertenecen a la membresía del PLD. Aris Iván Lorenzo Suero, senador de Elías Piña, compró en el exterior Mercedes-Benz G63 AMG 2021 por 147 mil 301 dólares. Y el comunista Printful Halls importó dos vehículos, jipeta Mercedes-Benz G500 2021 por 101 mil 885 dólares. Y un Porsche 911 Targa 4 2021 por 103 mil 205 dólares. Otro senador privilegiado es el reformista Ramón Rogelio Genao de la Vega, quien importó jipeta Mercedes-Benz 2021 por 189 mil 450 dólares. Y el senador por San José de Ocoa, al parecer independiente, quien compró una camioneta Ford F-150 2020 por 59 mil 399 dólares. Por primera vez en más de 20 años, el senador de Peravia no recibió los beneficios de la ley de exoneraciones ni se prestó para violar los límites ni el endoso ilegal de los senadores y no exoneró ningún vehículo 2020-2021. Lo mismo hicieron los tres diputados de Baní. De 190 diputados, 89 fueron favorecidos con vehículos exonerados 2021 por un monto de 13 millones 336 mil 962 millones de dólares, que es un sacrificio fiscal de 446 millones 936 mil 624 pesos, lo que representa el 48% de estos. 82 diputados son de provincia, 4 del Parlacén y 3 de Ultramar. En el Parlacén recibieron exoneraciones Silvia García Polanco, una Jeepeta Mercedes-Benz 2021 por 123 mil 155 dólares, Santiago de Jesús Rodríguez, una Jeepeta Mercedes-Benz 2021 por 210 mil dólares, Namibia Angola V10, un Mercedes-Benz 2021 por 105 mil 981 dólares, y José Antonio Alfonseca Zuncar, un Mercedes-Benz 2021 por 115 mil 797 dólares, de Ultramar fueron privilegiados Adélis de Jesús Olivares por una Jeepeta Mercedes-Benz 219 por 188 mil dólares, Alfredo Antonio Rodríguez, una Jeepeta Mercedes-Benz 2021 por 118 mil 347, y Serbia Augusta Familia, una Jeepeta Lexus 2022 por 54 mil 230 dólares. Las más costosas las recibieron Gabi Enrique Corporan de Samaná, una Lamborghini Huracán Spider 2021 por 290 mil dólares, Heriberto Aracena Montilla, Distrito Nacional Bentley Continental 2020 por 281 mil 998, Elpidio Baez de N-Ferrari F8 Spyder 2021 por 279 mil 280, y José Moises Ortiz Rolls Roy Phantom 215 por 279 mil 179 dólares. De los exonerados más conocidos están Elías Huesin Chávez de Santo Domingo, un Lamborghini Huracán 2016 por 160 mil 333, el profesor Eduardo Hidalgo de Santo Domingo, un Land Rover Rover Rangers 2021 por 127 mil 775 dólares, Máximo Castro Silverio Santiago Lamborghini Huracán por 185 mil 356, y Rubén Maldonado Santo Domingo, una Jeepeta Lexus por 100 mil dólares. Entre los diputados vinculados en caso de narcotráfico y de la operación Falcón, figuran exonerados Héctor Darío Félix Félix de Pedernales Mercedes Benz, 500 por 88 mil 690 dólares, y Rosa Amalia Pillarte López de la Vega, una Jeepeta Mercedes Benz, por 178 mil dólares. Los más humildes y económicos al exonerar sus vehículos fueron adquiridos por Eugenio Sedeño de La Romana, una Jeepeta Lexus por 54 mil 825 dólares, Carlos Alberto Amarante de Santo Domingo, una Jeepeta Lexus por 58 mil 300, y Ana María Peña de Santo Domingo, un Mercedes Benz por 87 mil dólares. Hasta septiembre del 2021, ninguno de los tres diputados de la provincia Peravia, Julito Fulcar del PRM, Luis Baez PRM y Mercedes Rodríguez del PLD, han sido favorecidos por exoneraciones de vehículos. Esperamos que esos 89 diputados y los senadores en el 2022 sean menos o nada. Por culpa de este grupo minúsculo de legisladores que ilegalmente se apropian de nuestros impuestos mediante endosos a empresarios o dealers, el Estado ha dejado de percibir más de 471 millones y aunque se redujo en 2021, es una pela impositiva que debe terminarse. Así no vamos para ningún lado, porque estos políticos han llegado a robar, a desfalcar y a destruir a la República Dominicana. Entiéndelo, país, de una vez y por todas te siguen cogiendo de pendejo. Gracias. Hasta nuestro próximo comentario, amigos, aquí en TVNCTV. Compartan, suscríbanse, rieguen la voz. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!